Los seres humanos, sentimos una atracción hacia lo paranormal, que rosa lo adictivo. Quizá es porque resulta tranquilizador conocer algunas historias ligadas al más allá, ya que esto nos permite afrontar el miedo a morir algún día. A fin de cuentas, esa es la única certeza de nuestra existencia. Pero mientras eso ocurre, te invito a conocer las historias más escalofriantes y grandes misterios del mundo. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo y un abrazo a todas las personas que han estado participando activamente en los comentarios aquí en Spotify. Estas son tan solo algunas de las personas que han participado respondiendo a la pregunta ¿Qué te pareció este episodio? Si tú también quieres aparecer en esta nueva sección de saludos, ya sabes qué hacer. Comencemos. Quienes me conocen de un tiempo atrás y han seguido mi trabajo, saben que el fenómeno ovni es uno de los más apasionantes y de los cuales más tiempo le he dedicado a lo largo de esta investigación de fenómenos paranormales. Y en diferentes espacios, entrevistas o conferencias, me han pedido referencias de libros que hablen de ovnis. Y han sido muchas las caras sorprendidas cuando, en respuesta a esa pregunta, les he dicho que si quieren leer un libro que hable constantemente de extraterrestres, se dirijan a la Biblia. Siempre que hablo de esto, me gusta hacer un paréntesis para decir que mi intención nunca es irrespetar las creencias de nadie y mucho menos tratar de convencerlos de que dejen de creer en algo para creer en algo que les estoy diciendo. No solamente aquí en este podcast, sino en cualquier espacio en el cual yo participe. Simplemente mi intención es compartir con ustedes un punto de vista que no tienen muchos ufólogos y muchos investigadores en el mundo que se han tomado el trabajo minucioso de analizar capítulos de la Biblia o fragmentos donde hablamos de raptos de humanos, donde hablamos de seres que caen del cielo a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, donde vemos estrellas que guían en el día y en la noche a personas por el desierto. Personas que muy seguramente hacemos un alto en el camino y digerimos un poco lo que estamos leyendo o lo que nos han venido explicando. Y nos damos cuenta de que claramente hay un error gravísimo en la interpretación de las escrituras sagradas. Y que si nos ponemos a pensar, tal vez es un poco más lógico encontrar una respuesta de que aquellos dioses eran algo más físico que espiritual. Recordemos que en la misma Biblia nos habla del profeta Elías y el profeta Enoch. Ambos fueron raptados en cuerpo, en carne y llevados al reino de los cielos. Y aquí empieza la primera contradicción. Si el cielo es un espacio espiritual donde van nuestras almas al final de todo, ¿cómo hace un cuerpo físico para entrar allí? Más bien no fue un error de pronto al no tener las palabras específicas para describir lo que ellos estaban viendo y lo comparaban con carrozas de fuego por no saber que era un objeto volador no identificado o lo que conocemos hoy como ovni o platillo volador. De eso se trata el podcast en esta oportunidad. Un tema que la verdad hace mucho tiempo quería tratar. Un tema que viene también influenciado por uno de los grandes ufólogos de la historia, el señor JJ Benítez. En su libro Las guerras de Yahvé habla sobre la teoría que se ha venido desarrollando durante muchos años, donde dice que el Dios de la Biblia no es un Dios. Nos dice que en ese primer testamento, cuando lo llaman Elohim, podría haber sido en realidad tripulantes de naves no humanas, llegados de mundos o dimensiones desconocidas. Hablando un poco de esta obra de las guerras de Yahvé del señor JJ Benítez, su explicación parte de un análisis minucioso de los distintos tipos de Biblias, sus traducciones e interpretaciones, donde nos habla de que su tecnología avanzada, tal vez, como bien lo decía ahorita, no fue comprendida por los humanos y lógicamente fueron tomados por dioses o seres espirituales. Los humanos entonces vendríamos siendo un cruce entre estos seres no humanos y la vida extraterrestre en la tierra. Habiendo dicho esto, los dejo con un análisis minucioso que se le ha hecho al libro de Enoch. Y por favor, quiero que sean ustedes los que al final de este podcast saquen sus propias conclusiones. Conclusiones Quiero compartir con ustedes, muy por encima, algunas de las secciones del libro de Enoch. El libro de los vigilantes En la primera sección de este libro, se describe la interacción de los ángeles caídos con la humanidad, donde uno de estos vigilantes, llamado Semi-Azaz, obliga a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Esto da como creación a los Nephilim, conocidos como gigantes. En el libro también se comenta la enseñanza de los ángeles caídos a los humanos, principalmente las de Azazel, que enseñó a los humanos a cómo hacer todo tipo de armas y armaduras. Les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Los arcángeles apelaron a Dios para que juzgara a los habitantes del mundo y a los ángeles caídos. Luego Dios envía a Uriel para decirle a Noé sobre el cataclismo que se avecina y lo que deberá hacer. Después, Dios ordena al arcángel Rafael que encarcelara a Azazael, más conocido como Lucifer en los tiempos actuales, y lo arrojara a una abertura en el desierto y colocara sobre él rocas ásperas y dentadas para que permaneciera allí hasta el día del juicio final, en el que Azazel sería arrojado al fuego. ¿Les suena conocido? También dio instrucciones de encarcelar al resto de los ángeles caídos y destruir a los Néfilim. La segunda sección es conocida como el libro de las parábolas. Estos capítulos se centran en la idea del juicio final y el fin del mundo. En el libro de las parábolas se utiliza la expresión hijo del hombre para el protagonista, también llamado Justo, Elegido y Mesías. En este libro, Enoch fue elevado al cielo por Dios mientras aún estaba vivo. Tercer segmento se conoce como el libro astronómico. Este libro contiene descripciones del movimiento de los cuerpos celestes y el firmamento, como un conocimiento revelado a Enoch en sus viajes al espacio o el cielo, guiados por el arcángel Uriel. Otro segmento es el libro de las visiones de los sueños. Este libro trata de las visiones oníricas, que contiene una visión de la historia de Israel, la caída de los ángeles, el castigo de los arcángeles y la muerte de Noé. Y el segmento que finaliza este libro es la epístola de Enoch. En esta parte, habla del diluvio y de Noé, que nació con la apariencia de un arcángel. El libro de Enoch ha cobrado gran fama en los últimos años, y posiblemente por ser un libro que fue vetado de las llamadas Sagradas Escrituras. Algunos eruditos y otros aficionados indican que este libro poseería profecías y una de ellas trataría acerca de lo que se cree sería la segunda venida o el regreso de Dios, pero no fue interpretado correctamente. Y mencionan que se podría explicar como una llegada alienígena. ¿Por qué la iglesia prohibió el libro de Enoch? ¿El libro realmente describe casos de abducción humana por extraterrestres que ocurrieron hace miles de años? ¿Y es cierto que contiene información que habla de nuestro pasado extraterrestre y la clave del futuro de la humanidad? Estas dos preguntas marcarán todo el camino de este audio. Pues si nos dirigimos a la Biblia más antigua del mundo, en Etiopía, uno de los templos que guarda el santuario más valioso del cristianismo, los Evangelios de Garima. Los dos libros, ricamente ilustrados, datan del siglo VI después de Cristo. Esta es quizás la Biblia más antigua y completa del mundo, y la iglesia etíope es una de las primeras iglesias cristianas. Es curioso que la Biblia de la iglesia ortodoxa etíope difiriera de las sagradas escrituras aceptadas en otras denominaciones cristianas. Esta versión del Antiguo Testamento incluye un texto críptico conocido como el Libro de Enoch. La iglesia etíope considera que el Libro de Enoch es canónico, mientras que otras iglesias no. El autor de este libro es Enoch, el bisabuelo de Noé, el mismo que construyó el arca antes del gran diluvio. Se cree que Enoch era inmortal, y Dios lo llevó vivo al cielo. En su libro, Enoch escribe que cuando tenía 12 años, todos los aldeanos escucharon un ruido en la noche. Dos ángeles descendieron del cielo, y uno de ellos le dijo a Enoch, No temas, hombre, y ascendieron al cielo en un carro de fuego. Enoch vio algo que no pudo describir. Por supuesto, no sabía que era una nave espacial, por lo que escribió sobre las casas voladoras hechas de cristal, y debajo de él, vio el planeta Tierra. Parece que esta es una de las primeras historias en la historia de la humanidad sobre el secuestro de personas por extraterrestres. Los defensores de la teoría del paleocontacto creen que el libro de Enoch es uno de los primeros textos más convincentes sobre la llegada de extraterrestres, pero de ninguna manera es el único. Historias similares han sobrevivido en muchas otras culturas antiguas. Esto indica que la palabra de Enoch tiene cierta credibilidad. Muchos textos antiguos dicen que la gente ascendía al cielo y luego regresaba. Por ejemplo, en la Antigua Grecia hay una leyenda sobre Gamínedes, quien fue levantado por el águila de Zeus. Se puede encontrar leyendas similares en las epopeyas de la Antigua China, el Antiguo Egipto, los Sumerios y otros pueblos. Todas estas historias son similares, pero carecen de los detalles que abundan en el libro de Enoch. Sus textos no solo prueban la existencia de extraterrestres, sino que también muestran el otro lado de Dios. Por eso la iglesia decidió excluir el libro de Enoch de la Biblia. Resultó ser demasiado extremo para los cristianos de esa época. Según el libro de Enoch, no todos los ángeles eran mensajeros de Dios. La mejor evidencia de esto es la descripción de las criaturas llamadas guardianes. Por favor, presten mucha atención a esto. El libro de Daniel habla de cierto grupo de ángeles a quienes Dios le ordenó que instruyeran a la humanidad, cuidaron de nuestro mundo y guiaron el desarrollo de nuestra civilización. Daniel solo mencionó brevemente a estas criaturas, mientras que en el libro de Enoch, los guardianes, o guardianes del cielo, se convirtieron en uno de los temas principales. Estos ángeles no son en realidad espirituales, sino seres reales. La Biblia habla de ello con bastante claridad y distinción. No son de nuestro mundo, lo que significa que pueden llamarse extraterrestres con toda seguridad. En el libro de Enoch, solo 200 guardianes descendieron a la tierra. Sus líderes fueron Shang-Hasai y Azazel, quienes más tarde se conocieron como Lucifer. Los guardianes tienen una apariencia muy brillante, y es por eso que Enoch, mientras los describía, dijo que era difícil mirar a los guardianes, pues brillaban bastante. Otro tema son los carros de fuego, que se mencionan más de una vez en la Biblia. Aparentemente, estamos hablando de algún tipo de vehículo o nave espacial. Esto me recuerda una historia, de uno de los hallazgos más importantes a lo largo de los tiempos, y que fue descubierto por simple coincidencia. Sucedió en tierras israelíes. Un par de niños que estaban jugando se encontraron con un pozo muy profundo. Y como es natural la curiosidad en cualquier niño, tomaron piedras y empezaron a arrojarlas al vacío, en este hueco o en esta fosa, para ver qué tan profundo era. Cuando las piedras alcanzaron la máxima profundidad, escucharon que algo se quebró. Tiraron la segunda piedra y pasó lo mismo. Esto los llevó a llamar a las personas grandes, a los adultos, para contarles acerca de su hallazgo. Al bajar con cuerdas, sacaron unas vasijas en barro de esta fosa, en las que guardaban manuscritos antiguos. Estas resultaron ser copias escritas a mano de la Biblia, que eran al menos mil años más antiguas que las otras conocidas en ese momento. Además de ellos, habían otros manuscritos, y entre esos manuscritos se encontraba el Libro de los Gigantes. Este libro habla de los Nephilim, o gigantes, los hijos de los guardianes, su vida y su forma de vivir. Los Nephilim son la encarnación del mal. Cometieron crímenes terribles, entre ellos comer carne humana. Finalmente, Dios decidió que la tierra necesitaba ser limpiada, específicamente de estos Nephilim, y nombró a Noé, el bisnieto de Enoch, como el elegido para reiniciar la historia de la humanidad. En la Biblia, Noé fue elegido por Dios, por su piedad, pero el Libro de los Gigantes tiene una versión diferente de la historia de Noé. Se convirtió en el elegido incluso antes de nacer, y su padre no era un hombre. No sé si ustedes sabían esto, pero hay partes o fragmentos escritos donde aseguran que la piel del recién nacido estaba resplandeciente, y su cabello era tan blanco como la lana. Exteriormente, era una copia de los guardianes, y fue concebido artificialmente. También nos dicen que los guardianes del cielo creían que Noé sería el padre de una nueva generación de personas. Resulta que Noé era una persona genéticamente modificada, creada por extraterrestres para una nueva vida en la tierra. La versión oficial de la Biblia dice que Dios estaba entristecido por las atrocidades y maldades de la raza humana, y decidió acabar con ellas, enviando el gran diluvio a la tierra. El libro de Noé cuenta la misma historia, pero con diferencias significativas. El diluvio iba a destruir a los ángeles caídos y a los néfilim. Otra diferencia radica en el hecho de que Noé recibió las instrucciones para construir el arca, no de Dios, sino de un arcángel, Uriel. Este advierte a Noé sobre el inminente cataclismo y revela el futuro de la humanidad. Después de esto, viene lo más interesante, el retorno de los dioses. En el libro de Enoch, capítulo 91, se dice que después del viaje y regreso de Enoch a la tierra, se estaba preparando para la segunda ascensión al cielo. Pero antes de eso, reunió a toda su familia y compartió una profecía inusual. Matusalén, el hijo de Enoch, le preguntó a su padre si lo volvería a ver. Enoch respondió, Los guardianes celestiales han dicho que regresaré a este planeta, pero pasarán miles de años, así que no nos volveremos a ver. El concepto de un elegido divino que deja la tierra con la promesa de regresar se encuentra en casi todas las religiones. Los judíos esperan el regreso del profeta Elías, que vendrá antes del Mesías y traerá una era de paz y justicia. Será el comienzo del fin de los tiempos. Los cristianos esperan el regreso de Jesús, considerado el Mesías. Para el Islam, este es el mensajero divino o el propio Mohamed. En cierto sentido, este regreso traerá una nueva era, una nueva forma de mundo y una nueva relación entre la humanidad y Dios. Estas profecías predicen que cierto Mesías aparecerá en las nubes acompañado por el ejército del cielo. ¿Es posible que todos estos textos antiguos traten sobre cierta nave espacial y una invasión alienígena en la tierra? Y se suponía que las enseñanzas de Enoch prepararían a la humanidad para el día en que se nos abriera una nueva realidad. Como siempre, me encantaría saber qué piensas. Recuerden que pueden dejar su opinión en la publicación que haga en mi cuenta de Instagram sobre este podcast. Me encuentran como arroba alejomontoya07 Y para quienes me escuchan desde Spotify, pueden dejar su respuesta a la pregunta ¿Qué les pareció este episodio? Deslizando hacia arriba. Buenas noches. 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 Buenas noches.